Hay en Agua Prieta un excelente restaurante de especialidades del mar, que merece una mención aparte, el Barquito, está ubicado en calle 13, avenida 20 y 21, inconfundible con las sombrillas a la entrada del local, un detalle de restaurantes de Europa y la Ciudad de México, ahora en Agua Prieta. Pero lo que distingue al Barquito es la excelente calidad de sus salsas tropicales y las excelentes quesadillas de Marlin, la hamburguesa gourmet de camarón y los tacos de camarón empanizado con el secreto del Barquito. Noti Diario le recomienda pruebe la cocina internacional del Barquito y seguro vuelve. El Barquito, calle 13, avenida 20 y 21, inconfundible. Dirigido a aquellas personas mexicanas viajeros a los Estados Unidos, aviso preventivo de viaje a mexicanos por incremento de casos de enfermedad tipo influenza en los Estados Unidos de América como título. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a través de la Dirección General de Epidemiología, emite el siguiente aviso preventivo a con nacionales que planeen viajar a Estados Unidos de América en fechas próximas. En los Estados Unidos de América se han reportado un incremento inusitado y temprano de casos de enfermedad compatible con infección por influenza. La infección por influenza se caracteriza por presentar fiebre alta, 38 o más grados, tos, dolor de cabeza intensos. Es una enfermedad transmitida por saliva al toser y o estornudar sin cubrirse la boca y nariz. Por el saludo de mano y beso con una persona enferma y el contacto con superficies contaminadas con el virus. Las formas graves pueden requerir hospitalización y el cuadro clínico es el descrito anteriormente, complicado además, con dificultad para respirar. Se recomienda a todo mexicano que tenga que viajar a los Estados Unidos de América, tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Aplicarse la vacuna contra influenza estacional con 15 días de anticipación, especialmente si está dentro de los siguientes grupos de edad o si cuenta con los siguientes factores de riesgo, para los cuales la vacuna se encuentra disponible en todas las unidades de salud de forma gratuita. Niños de 6 a 59 meses de edad, adultos mayores de 60 años, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, personas que padezcan asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatías, o sea problemas de su corazón, obesidad mórbida, VIH, SIDA y cualquier enfermedad y o tratamiento que genere depresión del sistema inmune, como aquellos que contengan medicamentos con cortisona o enfermedades relacionadas al cáncer, que también algunos quimioterápicos así lo ocasionan. Durante su viaje, lave sus manos constantemente, especialmente después de tocar superficies potencialmente contaminadas en sitios públicos, evite cambios de temperatura, tosa y o estornude, cubriéndose la boca y nariz con un pañuelo o con el ángulo interno en forma del brazo y el antebrazo. Una notificación importante, no se automedique. En caso de haber viajado a los Estados Unidos de América durante los últimos siete días, deberá de estar atento a los signos y síntomas descritos hasta una semana después de haber regresado a su ciudad de origen. Gracias por ver el video.